Para trabajar o mejorar en el trabajo, yo antes me capacité. Vos también podés hacerlo. La capacitación es necesaria para el trabajo. INEFO te ofrece la oportunidad de capacitarte gratuitamente. Gracias al aporte conjunto de los trabajadores y empresarios de la actividad privada y el Estado. Inscripciones únicas al 0800 87 86 o en www.inefob.org.u INEFO